¿Qué es lo que antes era un primer paso para todo Dakar? Lo que antes era un primer paso para todo Dakar, bueno, ahora es el segundo. El primero es el PCR, que tiene que dar negativo, obviamente, ese es el puntapié inicial para arrancar con todos los trámites que tienen que ver con esta competencia. El segundo es la verificación técnica y administrativa, donde los competidores, tanto los pilotos como los integrantes de cada uno de los equipos, tiene que hacer ciertos trámites que son obligatorios, que tienen que ver con la inscripción, con los seguros, con toda la notificación, con la firma también, compadeciendo todo lo que tiene que ver con el reglamento de la competencia, tanto en lo deportivo como en la convivencia, y a partir de allí, bueno, ya la habilitación y la credencial, tanto para los competidores como para cada uno de los integrantes del campamento Dakar. Recordamos que son casi 3.000 personas que van a hacer el recorrido, que comienza aquí en Sida, y que el 15 de enero finaliza también en esta ciudad a orillas del Mar Rojo, aquí en Arabia Saudita. Ya estamos dentro de lo que es el estadio, un hermoso estadio aquí, que habitualmente hay competencias de vole y también de básquet, en el complejo deportivo Rey Abdullah, aquí en Sida, y aquí se desarrolla la verificación técnica y administrativa, todos los competidores tienen que venir a este lugar para desarrollar este trámite, por supuesto que es obligatorio, sin él es imposible desarrollar la competencia, y ahora con protocolos de COVID y demás, todo es mucho más sencillo, antes había que hacer más trámites, ahora bueno, se ha simplificado todo a la mínima expresión, para que de esta manera, bueno, haya el menor contacto posible y sea todo mucho más expeditivo, para que ya se obtenga el permiso necesario para salir a la competencia. Y de esta forma entonces, bueno, todos los competidores, ya con los permisos necesarios, con el PCR negativo, ya de aquí salen con la autorización necesaria para arrancar, en este caso el Dakar 2022 en Arabia Saudita.